¡Ey! ¡Qué ondita! ¡Banda YouTube Adicta! ¿Cómo están? ¡Espero que de maravilla! ¡Yo soy el Xavi! ¡Ya saben! ¡Trayéndoles un nuevo gameplay! ¡Así es, papayines! Y pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay ¡Efectivamente, papayine! ¡Les traigo lo que es un nuevo gameplay de las nuevas aventuras del Xavi! ¡Efectivamente, papayines! Y pues bueno, nos encontramos aquí al lado de nuestro buen amigo Caballo Que todavía no le hemos elegido algún nombre Ya que al parecer, pues bueno, no me quieren ayudar Entonces le voy a poner el nombre yo mismo ¡Claro que sí! Le voy a poner el nombre yo mismo Voy a pensar en alguno porque tengo que pensar en dos nombres Vaya, tengo que pensar en dos nombres para poderle poner a lo que son nuestros caballitos ¿De acuerdo? Así es de que, pues bueno, papayines Entonces, este, estamos aquí en lo que es la casa Porque el día de hoy, nuestro buen amigo Xavi Intentaremos hacer lo que es la biblioteca Para poder encantar lo que es nuestra armadura, papayines ¿De acuerdo? La experiencia que hemos, este De la experiencia que hemos recolectado, ¿de acuerdo? Así es de que, pues bueno, vamos a ver qué tal nos va lo que es el día de hoy Y bueno, aquí como pueden ver, ya nos agarró lo que es la noche Ok, perfecto, aquí está nuestro caballito ¡Uy, ternurita! Ok, perfecto, bueno, entonces ahí están los que son nuestros hembradíos Vamos a entrar por acá, de este lado, en esta zona Y como pueden ver, bueno, ahí ya agarró lo que es esta parte de aquí Ya agarró esta parte de aquí Ya nada más falta que crezca lo que es este cuadro Y de aquel lado, pues bueno, de este lado todavía Falta que crezca a lo largo de este Y a lo largo de este lado Perfecto, bueno, vamos adentro de la casa Vamos adentro de lo que... ¿Ah? Pensé que había un monstruo ahí, pero no Ok, vamos adentro de lo que es la casa Y pues bueno, recuerdan que anteriormente O casi al principio de lo que es la serie Cuando nos cambiamos de casa Les recuerdan que esta parte de aquí La íbamos a hacer lo que era como la biblioteca ¿De acuerdo? Así de que, pues bueno, vamos a ir a la mesa de crafteo Que precisamente está en la parte de abajo Para poder craftear lo que son los libros Poder craftear lo que son las hojas Y bueno, ya sobre eso también Hacer lo que es la mochila que teníamos ahí ¿De acuerdo? No tenemos mucha experiencia que digamos Realmente no tenemos mucha experiencia que digamos Pero bueno Ok, entonces ¿Qué es lo que tenemos? Vamos a ver, déjenme ver el inventario Tengo aquí lo que son dos arbolitos Los cuales, bueno, esos van a ir de este lado ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a dejar lo que es la mochila Porque ya vamos a hacer lo que es la mochila más grande Eso me parece perfecto Y esto que son Esos son semillas Lo cual, bueno, va a ir acá de este lado las semillas Y aquí, ¿qué más vamos a poder? Aquí son las antorchas Esto es comida El arco Este... Oh... Acá de este lado tenemos más semillas todavía De calabaza ¿Qué es esto que teníamos acá? Tinte rojo Ok, perfecto Bueno Entonces Eh... Ok No, es aquí Ok, perfecto Aquí vamos a dejar lo que es esto de aquí Esto que es tablones de madera Ok De roble Bueno, lo vamos a dejar ahí por cualquier cosa Eso es tierra Ok, perfecto papayines Esto es lana Y pues bueno Acá de este lado Vamos a dejar lo que son los lingotes Ahí tenemos lo que es la armadura Papayines Y pues bueno Acá de este lado Vamos a agarrar lo que es Vamos a agarrar esto Y pues... Ah, demonios Tenemos que recolectar más cuero Para poder crear lo que son los libros Híjole Esto va a ser algo complicado también Bueno, hay que agarrar lo que es la caña Porque recuerden que ya Que la caña no era realmente así como teníamos que hacerla Que prácticamente nos había salido lo que era el azúcar Lo cual, bueno, no era así Esto no sé qué hace aquí en las semillas Las semillas tienen que ir acá De este lado Y pues bueno Vamos acá Vamos aquí Y vamos a poner esto aquí Esto acá Hasta que se acabe O hasta donde nos alcance Prácticamente ¿Cuánto nos quedan? Seis Ok, si nos alcanzan otros tres Perfecto Y... Agarramos las hojas Perfecto Agarramos las hojas En lo que es el cuero Ay, güey, dónde están los hornos acá En lo que es el cuero papayines Lo tenemos que poner aquí para que se cocine Y que de esa forma También podamos obtener Lo que es este La mochila más grande Vaya, ¿no? Así de que pues bueno Ya tenemos lo que son las hojas Ya tenemos aquí lo que es la hoja Pero resulta papayines Resulta Que vamos a necesitar más de esto Porque bueno Realmente no sé si sea así A ver, vamos a ver Vamos, supuestamente Tiene que ser el crafteo así Y ahora sí Es que ahora sí Me los he aprendido O no Aquí Ok, perfecto Ya tenemos lo que es el primer libro Y me parece que necesitamos Tres más todavía Entonces, bueno Ustedes se han de preguntar Bueno, Xavi ¿Y entonces ahora qué vamos a hacer? Pues bueno papayines Lo que vamos a hacer Van a ser una sola cosa Y lo que vamos primero a hacer Es ir a recolectar más cuero Para poder ya terminar Lo que es la librería Que es la verdad Es que es algo que nos está haciendo Mucha falta también ¿De acuerdo? Así de que bueno Ya teniendo lo que es la librería Igual ya con esta de las hojas Tenemos 27 hojas Igual, este Pues bueno Igual podemos ya recolectar Un poquito más de libros Pero bueno Ok, vamos a ver aquí Todavía no Todavía faltan tres Acá no tenemos Aquí que tenemos ¿Esto qué es? Esto es mineral de oro Esto es mineral de oro Esto que es piedra Ok, esto tiene que ir Aquí de este lado Nada más agarramos uno Porque es el único Que nos hace falta Para que ya termine Lo que es la piedra Bueno, en este caso Lo que es el hierro ¿Ah? Ok, a ver Vamos a poner esto aquí Y ahora sí ¿Ah? Ah, demonios No lo puedo creer Ok, bueno Pero vamos a poner algo de carbón ¿Esto qué es? Carbón Ok, perfecto Nos lo vamos a poner aquí Y lo vamos a poner acá De este lado Vamos a poner acá No sé Un bastante de carbón Por cualquier cosa Que lleguemos a necesitar Aquí ya tenemos Lo que es el oro Vamos a poner otro poco de carbón Por aquí Para que no haya ningún problema Cuando metamos algo Aquí, bueno Pues ahí está la madera Y acá también hay madera Perfecto El oro lo vamos a dejar De este lado ¿Dónde era acá? De acá De acá Aquí Ok, perfecto El oro lo vamos a dejar ahí ¡Oh, qué hermoso! Papayines ¡Qué hermoso! Que ya ha quedado Lo que es el diamante Igual ya nos alcanza Para hacer lo que es nuestra armadura Papayines Igual ya nos alcanza Para hacer lo que es la armadura De acuerdo Bueno, vamos acá de este lado Que imagino que ya tuvo que haber acabado Perfecto Y vamos ahora aquí Para crear lo que es la mochila grandota ¡Excelente! ¡Oh, oh, oh! Papayines Papayines Y pues bueno Vamos a agarrar lo que es un tinte Que la verdad es que hay una mochila Que me ha gustado Que es precisamente con lápiz azul Y así de que voy a pintar Lo que es mi mochilita De lápiz azul Voy a poner uno aquí Y... ¡Ay, ay, 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 ay! Ok, perfecto Y ahí estamos Ahí tenemos lo que es la mochila Y vamos a dejar lo que es el lápiz azul Que bueno, más adelante Nos va a servir también Para poder hacer lo que son Nuestros encantamientos De acuerdo Así de que pues bueno Papayines Ya he hecho esto Esto vamos a dejar el papel Este... Vamos a dejar lo que es el libro Y nos vamos a llevar aquí Lo que es la mochila Ya llevamos la mesa de crafteo Por el arco Bueno, pero por cualquier cosa Mejor aquí Y... En la mochila no llevamos nada Papayines En la mochila no llevamos nada A ver, déjenme ver En la mochila... No No llevamos nada Así de que Bueno, esta se va a quedar Esta no la llevamos Y perfecto Y ahora sí papayines Nos armamos Porque vamos a salir Vamos a salir en busca De lo que es este... ¿Cómo se llama? Lo que son vacas prácticamente Esto lo vamos a dejar aquí Yo no sé por qué Aquí, acá, acá Tranquilo, tranquilo Y vamos a dejar aquí Lo que son las semillas Que no sé por qué vienen aquí Vamos a poner esto aquí Esto que es un hacha de madera Bueno, que precisamente es de piedra Ya llevamos lo que es la comida Llevamos la cubeta Que no tenemos agua Lo cual vamos a recolectar Ahorita en este momento Y que también papayines Bueno, yo creo que esta serie Ya le estoy encontrando Más o menos lo que es el final Y el final de esta serie Yo creo que lo que vamos a hacer El final va a llegar Cuando ya logremos Hacer lo que es nuestra armadura Vamos a conseguir Lo que es un... Bueno, no un arco Pero a lo mejor sí Un arco encantado Vamos a conseguir Lo que es este arco encantado Y aparte también Vamos a conseguir Lo que es más obsidiana Para que de esa forma Podamos hacer el... ¿Cómo se llama? Para que de esa forma Podamos invocar A lo que es este... Miren, este caballo Está medio cagado, ¿no? Es negro el caballo ¡Uy! Ok, perfecto Entonces, bueno Vamos a este... Vamos por acá de este lado ¿Por dónde vamos? Ya la verdad Es que allá no sé Ni por dónde carajo vamos Así de que, pues bueno Entonces Vamos a agarrar Lo que es un poco de obsidiana Para poder terminar Con lo que es este... Invocando al dragón Que precisamente, bueno Yo la verdad Nunca lo he visto Más que lo he visto En los servidores ¡Oh! Que por cierto Bueno, pero ese es un tema Aparte Entonces, bueno Lo he visto En lo que son los servidores Entonces, este... Pues bueno Lo he visto en lo que son los servidores Y la verdad es que Si es un dragón Que se ve medio acá Medio rudón Vaya, ¿no? Así es de que Pues bueno Igual vamos a terminar Invocando a lo que es el dragón Para poder enfrentarnos a él Vamos a poder enfrentarnos a él Aquí hay una vaquita Ok Vamos a poder enfrentarnos A lo que es la... El dragón Estúpida vaca No me dejó nada Ok, entonces Nos vamos a terminar Enfrentando a lo que es el dragón Claro que sí Y yo creo que ya nada más Terminando de enfrentar al dragón Y si es que nos... Bueno, más bien Si es que corremos con suerte Y lo llegamos a matar ¡Qué pedo! Y si es que lo llegamos a matar Pues bueno Entonces, en ese momento Yo creo que vamos a terminar Lo que es esta serie Y bueno Ya estaré viendo más adelante Si hago otra nueva serie Igual de las nuevas aventuras de Shabit O a lo mejor, este... O a lo mejor Y ya haciendo lo que es este... Otro tema Vaya, ¿no? Algún otro nombre De acuerdo Pero bueno Por el momento La verdad es que No sé ni para dónde jalar La verdad es que No sé ni para dónde jalar Porque no encuentro Lo que son vacas Papayines No encuentro lo que son las vacas Así es de que Bueno, yo creo que vamos a ir Para allá de aquel lado A ver si encontramos algo Y la verdad es que El juego se me está lagueando Un poquito La verdad es que No sé por qué Se me está lagueando Pero bueno Ok, entonces Aquí Perfecto Muy bien Uy, oh Ahí estamos La verdad es que Bueno, lo he estado pensando Papayines Y he estado pensando Si hacer lo que es la biblioteca Ya sea bien en modo creativo Ya que pues bueno Para poder juntar Todo lo que es el cuero Y poder hacer todo lo que es esta Toda la librería Pues bueno Creo que me vamos a tener Que pasar muchos capítulos Tratando de recolectar Lo que es algo de cuero Acer que bueno Más bien lo que es Matando varias vacas Para poder este Recolectar Vaya, no Por así decirlo Así de que Pues bueno Papayines Yo creo que lo más seguro Es de que Voy a hacer nada más Unas cuantas Así en este Unas cuantas librerías Nada más así Este Recolectando algo de cuero Vaya Algo de cuero Y ya lo demás Lo estaría haciendo Ya sea bien En modo creativo Aquí donde anteriormente Estaba lo que era nuestra casa Y que bueno que veo Lo que es el agua Porque no tenemos agua Papayines No tenemos nada de agua Y bueno La necesitamos por cualquier caso Ahí tenemos lo que es el agua Y ahora si Nos vamos Ahora si Nos vamos por acá De este lado Vamos a ver Que podemos hacer La verdad es que No, no No le hallo mucho El chiste El poder ir a recolectar Lo que es más cuero De las vacas Pero pues bueno No tiene Tampoco no No estamos así como que en contra Al igual nada más Son también las aventuras Igual nos puede agarrar Lo que es la noche Y sobre eso Ya estaríamos viendo Que más se puede hacer De acuerdo Pues bueno Entonces Ah carajo Ok perfecto Vamos por acá De este lado Y ya me estoy muriendo De hambre Así de que Bueno vamos a comer Un poco Vamos a comer un poco Y yo creo que vamos a seguir Yendo todavía más Este Más a lo que es el este Más o menos Vamos a seguir yendo más Hacia lo que es el este Donde está aquella cueva Que la verdad es que Ya habíamos investigado anteriormente Así es de que bueno Hay que tener un poco de cuidado No me voy a ayudar aquí A mi madre Y la verdad es que quisiera Ir para allá De aquel lado En lo que es en esa zona Para ver si podemos Encontrar algo más Ya que ya hemos investigado ¿Eso es un ender? Claro que si es un ender Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Chingue su madre Desapareció Yo dije No, es un ender Vamos, vamos Vamos contra ese Donde se habrá metido El cabrón Quien sabe Donde se habrá metido El pinche ender Papayines Aquí estás Aquí estás ¿Qué? Déjese venir A ver si no me mata A ver si no me mata Ok Perfecto Perfecto No, no, no Cuidado Cuidado Ahí estamos Y tenemos Claro que si Tenemos lo que es Otra perla de ender Papayines Tenemos otra perla De ender Claro que si Así de que pues bueno Entonces vamos a ir a lo que es Allá de esa zona Esperando encontrar algo nuevo Explorando lo que es el mapa Vaya Y aquí bueno Creo que para esa zona No habíamos ido Siento que el juego Está un poco lagueado Sinceramente no sé por qué Pero bueno Más bien a ver A ver Creo que ya sé por qué Bueno es que la verdad Es que no lo sé Tengo idea Tengo una pequeña idea De saber por qué carajos Está lagueado Bueno digo Tampoco no se me laguea Así que digas Que bárbaro Que bruto Que como se te laguea ¿Verdad Shabit? Pero bueno Algo es algo Papayines Así es de que Pues bueno Vamos a ir sobre esta zona Que no hemos investigado todavía Como pueden ver No hay nada marcado Quiere decir que Porque no hemos Venido a lo que es Para acá En este sentido O bueno Más bien a investigar Lo que es este lado Del mapa Vaya ¿No? Aquí hay puerco Igual lo matamos también Porque bueno Nos podemos quedar sin comida Y no sabemos Que nos depara el destino Para ir hacia allá Lo que es aquella zona Así es de que Pues bueno Parece que yo antes Anteriormente Fíjense papayines Anteriormente Yo decía No no mames Wey es que Pelearte con un ender Está bien cabrón Porque no mames Pinches ender Y es que la verdad Cuando recién empecé A jugar minecraft Me peleé contra un ender Y la neta Me mató En un 2x3 Entonces Desde ahí dije No pinches ender Cabrones La neta Entonces bueno Ya decidí agarrar Y dije No mejor sabes Que ya no voy a volver A pelear con un ender Pero el día de hoy Papayines Al día de hoy Parece que el ender No la pellizca Efectivamente Entonces bueno Vamos por acá De esta zona Vamos por acá De este lado Y pues bueno Ustedes se han dado Que pedo Porque a ver A ver A ver Déjenme ver Por qué carajo Se me la guía Déjenme Cerrar esto Cerramos esto Y me parece Que igual ya podemos Otra vez continuar Sin ningún problema Muy bien Ok perfecto Vamos por acá De este lado En esta zona Esperando encontrar Lo que son más bajas Para poder hacer Lo que es Este El crafteo De los libros Más que nada El crafteo De los libros ¡Ay wey! Miren una cueva La verdad La verdad Es que está tentadora Tenemos las antorchitas Ah no No está tentadora Papayine Bueno no Si está tentadora Miren nada más Miren nada más A ver vamos ¡Ay! 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 Ok ok Perfecto Me parece que acá No hay nada ¿O sí? Ay sí Bueno pero hasta aquí Nada más llega No no Ok perfecto Este es el ¿Ah? Hacha de hierro Hacha de Ah no Hacha de Ay no Es imposible No lo puedo creer Papayines No lo puedo creer A ver de hierro Igual y pues La verdad Carajo No traemos Nada Pero bueno Creo que no hay nada ¿O sí? Creo que ya no hay nada Papayines A ver No miren Ya no hay nada Para acá Así es de que Bueno no se espanten Que no pasa absolutamente Nada De acuerdo Bueno vamos por acá De este lado Igual y podemos Encontrar algo Digo ya que estamos Por aquí Pues bueno no está de más Estamos Lo que es No mamá Estamos súper arriba Ay wey casi me incendio Yo solo Dejen agarro el agua Por cualquier pedo Y pues no Realmente No parece así Como que sea algo Algo realmente Relevante Creen A ver Ah y es en serio Ay no agarré el agua Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Y pues no papayines Realmente no encontramos Absolutamente nada Así es de que Bueno salimos rápidamente Para no perder más tiempo Vamos a salir rápidamente Y bueno vamos a ir Del otro lado O bueno más bien Vamos a continuar Lo que es el camino Vi bien Hacia allá Ok bueno Ok 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 Primero al objetivo No Que la verdad es que Bueno papayines La verdad Ciertamente es que Quiero encontrar Más diamante todavía Quiero encontrar todavía Más diamante Esto ya saben Que para poder crear Lo que son las armaduras O bueno en este caso Lo que es mi armadura Igual y también podemos Crear lo que es El arco de diamante Y también encantarlo Para poder pelear Contra lo que es En este caso El dragón Que vamos a invocar Más adelante Así de que Pues bueno Parece que esta historia Se va a poner Un poco más chula Así de que No te la puedes perder Papayín Miren ahí hay otra cueva Todavía Ok Vamos por acá abajo Ok Perfecto Vamos por acá De este lado En esta zona Más cuero Ven para acá Ven vaquita Ven vaquita No 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 te vayas Ahí estamos Y tenemos más cuero Todavía Ya llevamos tres de cuero Así es de que Pues bueno Vamos a ver En esta zona Parece que A ver Ahí había más Ok Más caña Por si nos hace falta Todavía un poquito De más caña Pues bueno Recogerla No está de más Papayín No está de más Así es de que Pues bueno Y que por cierto Bueno ya teniendo Lo que era la caña Ahí que wey Verdad Pero hubiera hecho Un sembradío De pura caña Para ver que Encontrábamos Y la verdad Es que O sea Es que de verdad Papayín No me la creo Que no encuentre Absolutamente nada O sea Es que es como Si los pueblos No existieran Aquí en Minecraft Es como si Los pueblos No existieran Papayín Pero bueno En fin No se preocupen A ustedes tranquilos Y yo nervioso Papayín Ok Vamos a comer Otro poco Ok Perfecto Y vamos otra vez En busca De lo que es Más vaquitas Igual y hasta Con suerte Corremos Y encontramos El pueblo Que tanto Hemos estado Buscando Así de que Pues bueno Esos son dientes De león Hay que tener Un poco de cuidado Ok Perfecto Vamos por acá De esta zona Vamos a ver Que más podemos encontrar Es que la verdad Miren Ya estoy yendo Hacia la casa Otra vez Ven Eso es a lo que me refiero La verdad Es que ya estoy yendo Hacia lo que es la casa Y bueno Es que también saben Que hubiera Hubiera estado padre Hubiera que estado chido El poder Ah Mira Pues traemos la mesa De crafteo A ver Venga Vamos Vamos a ver Algo improvisado Papayín Algo improvisado Venga Vamos por acá Por acá Por aquí Ok Eh Se supone A ver Hacha de piedra Asada de hierro Ok Perfecto Vamos Vamos a ponerlo Pique Es este Necesitamos Mínimo 6 Para poder crear Lo que es un barquito Y podernos adentrar Lo que es en el mar Aquí estamos Perfecto Y Vamos a poner esto Por aquí Ponemos la mesa De crafteo Y si mal No me equivoco Ah Ok Y si lo pongo acá No Ah Chinga 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 Ok Esto que es Loza de madera Ok Puerta De nada Sirvió Papayín No sirvió De nada Carajo No puedo creerlo No sirvió Absolutamente De nada Yo quería crear Lo que era un barquito Para poder Este Como se llama Quería crear Lo que era un barquito Para poder Ir Aquí hay una vaca Que te me escondes Que te me escondes Ok Perfecto Y ahí estamos Perfecto Ahí tenemos otra vaquita Oh Cuidado Ahí estamos Y ahí tenemos Lo que es el cuero Perfecto Ahora vamos a ir Es que la verdad Estoy yendo A lo que es el mismo lugar Prácticamente nada mal Estoy dando vueltas A la casa Papayín Así de que Pues bueno Ahí hay otra vaca Del otro lado Allá también hay otra vaca Y pues bueno Yo creo que el día de hoy Era más que nada Encontrar lo que era más cuero Pero bueno Creo que si está un poquito complicado Nos está agarrando Lo que es la night Pero bueno Eso es lo de menos Que nos agarre lo que es la noche Eso es lo de menos Ya que pues bueno Ustedes saben que Aquí con el Chavit Es aventuras hardcore Papayín Ven acá Vaca 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 Ok Perfecto Entonces bueno De hecho ya habíamos ido A investigar De aquel lado Porque precisamente Ya habíamos ido Una vez de aquel lado A investigar Porque como ustedes pueden ver A ver vamos a por acá Vamos Tenemos que llegar A lo que es Esa isla Igual llegando Miren que bonito se ve Miren que bonito se ve Papayín Que hermoso Se ve la luna Que hermoso Así de que bueno Vamos a ir a lo que es Esta pequeña isla Que está aquí Que la verdad Nada más veo que es Una isla desierta Porque nada más está eso Pero bueno Ok Miren nada más Miren nada más Papayín Que les parece Una selfie Ok Y ahí estamos Con la selfie Perfecto Ahí estamos Ahora sí Ahí wey Ahí wey Ahí wey No 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 avanza Avanza Ok perfecto Ahí estamos Ahí estamos Vamos a ir a lo que es Esta zona de aquí Y de ahí Nos vamos Bueno es que de nada sirve Verdad De nada sirve Que llegue a lo que es Esta parte de aquí Si de todas maneras Voy a tener que cruzar Nadando a lo que es El otro extremo De acuerdo Entonces miren como Nos llenamos de repente De pulpos O no sé que Todo eso que Que marca ahí Ahí estamos Hemos llegado Y ahí está Lo que son los pulpitos Que pedo Es que no entiendo Por qué se me laguea Oh oh Que por cierto Papayín Antes de concluir Con lo que es el gameplay Que por cierto Les voy a traer Y bueno de hecho Vamos apenas a comenzar De nuevo Con lo que es Este Unas aventuras O bueno más bien Lo que son Algunos gameplays Miren allá están los Allá están los pinches Esqueletos Nada más esperando A ver a qué hora Paso por ahí Pero se la van a pellizcar Porque me voy a ir Todo por la orillita Así de que Pues bueno papayines Entonces Les estaba comentando Que ya posteriormente Les estaré trayendo Lo que son nuevos gameplays Exactamente Lo que van a hacer Los nuevos gameplays Con el Shabit Ay wey Miren aquí No pues no hay nada Ok entonces Unos gameplays Con el Shabit Este ya sabían Ah Ah me zurro contigo Compa Vente 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 Che idiota Ok perfecto Ya tenemos flechas Gracias por las flechas Tarado Ok papayines Entonces bueno La verdad es que Este esto me está empezando Pero que carajo Ah Que el carajo Ah Orale perro Ok perfecto Entonces esto me está Un poquito Me está Está así como que Empezando a A molestar un poquito Porque bueno Nada más le estamos dando Lo que es vueltas A la isla papayines Nada más le estamos dando Lo que es vueltas a la isla Y prácticamente Estamos regresando Al mismo lugar Que en este caso Es hacia la casa De acuerdo Así de que pues bueno Yo creo Ok no creas nada Xavi Ok perfecto Bueno vamos por acá De este lado A ver esperando No encontrar algo malo Algo que nos den la madre Así de que pues bueno Vamos por acá De este lado Eso se ve muy padre Eso se ve Eso se ve padre Se ve así como que chido El charquito de agua La arena Ustedes ya saben No piénsalo Así de que pues bueno Papayines Entonces A ver vamos a ver Vamos a ver Y es que la verdad Es que si eh O sea Una noche hermosa Arena Agua No se Piénsalo Así de que pues bueno Papayines Vamos a seguir caminando A esa zona Y bueno la verdad Es que ya no se Ni que carajos Podemos encontrar Ahí como pueden ver Miren hacia allá Todavía igual Si allá todavía Encontramos Bueno estos weyes Se ponen de acuerdo Chingame Oh que la chingada Estos weyes Se ponen de acuerdo A Estos weyes Se ponen de acuerdo Para chingar al prójimo Me cae Ah que la chingada Orale perro Orale Orale Ah ok Miren ahí está todavía Otros weyes Así de que pues bueno Papayines Yo creo que vamos a regresar A lo que es la casa Y lo que es la biblioteca Bueno en este caso Para los encantamientos Vamos a hacerlo En modo creativo Ya que la verdad Está un poquito complicado El poder estar haciendo Lo que bueno Es bien estar buscando Lo que son las vacas Para poder crear Lo que son los libros Y la verdad es que Bueno aparte de los libros Hacer lo que son las librerías Que la verdad va a costar Mucho trabajo El estar haciendo Lo que son las librerías Vaya no Así de que Carajo Así de que pues bueno Papayines Vamos a ir hacia Lo que es la casa Y yo creo que ahí En la casa Vamos a terminar Lo que es el gameplay Porque también bueno Tenemos que dormir Para que en dado caso De que nos llegasen a matar Pues bueno Aparezcamos de nuevo Lo que es en la casa Que de todas maneras Bueno ya hemos dormido Bastante en lo que es En la casa Entonces no creo que Hay alguna complicación En ese aspecto No Ok Así de que pues bueno Se me está secando Un poco la garganta Y es por eso que de repente Empiezo con la garraspera Papayines Pero bueno Eso es lo de menos Entonces Ah Carajo Creo que lo voy a tener Que dar toda la vuelta Para poder llegar A lo que es la casa Papayines Así de que Pues bueno Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar Lo que es el gameplay Porque creo que la casa Si está un poquito retirada Entonces yo creo que En el próximo capítulo Vamos a regresar Bueno vamos a aparecer Otra vez de nuevo Lo que es ahí en el house Pero pues bueno Miren el house Está para allá Así de que pues bueno Papayines Espero que les haya gustado Lo que es este pequeño gameplay Y si te gustó Pues bueno Entonces déjame Lo que es tu like Que recuerda que tu like Pesa mucho en este canal Y pues bueno Si es la primera vez Que ves este tipo de gameplays En mi canal Y que no estás suscrito Pues bueno Papayines Que esperas que no te suscribes La verdad estarías Mira súper orgasmeado De emoción Exactamente Papayines Así de que pues bueno Hemos llegado a lo que es la casa Y Ah es que ya me estoy muriendo de hambre Ok perfecto Ok Muy bien Y pues bueno Así de que pues bueno Papayines Yo me despido Ya saben Nos vemos en la siguiente Conexión De Shabit Games Cuídense mucho Les mando un abrazote Un besote Yo soy el Shabit Hasta la próxima Papayines Chau 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 chau